Ok, estamos. Vale, la historia de hoy vamos a hacer la práctica voluntaria que es el artículo en español correspondiente al temario relacionado con ello. Y vamos a hacer también un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora relacionado con el tema de condicionamiento plástico. Les he hecho unos esquemas, bueno, brevísimos porque lo he resumido en 17 diapositivas con lo cual es un poco para que tengan el esquema y ustedes lo vayan ampliando junto con los otros contenidos que yo les he ido pasando y con el libro de la sigla. Bueno, vamos a empezar por el artículo. Bueno, ¿han leído el artículo? Bien. ¿En casa lo han leído también? Bueno, el artículo se titula Modulación contextual en la extinción, recuperación de una versión condicionada al sabor en un tercer contexto. Bueno, si ustedes han visto el artículo, siempre que se escribe en una lista científica va a llevar este formato. Vamos a tener un resumen inicial, el abstract, luego va a haber una introducción teórica relacionada con el tema de la investigación y luego va a venir el método en el cual se van a describir los sujetos que han participado, los instrumentos y el procedimiento que se ha llevado. Y después de haber otro apartado, tienen que van a reflejarse todos los resultados, todo a nivel estadístico y una discusión en el cual, bueno, pues aparece si se han cumplido las condiciones que se barajaban, incluso si hay posibilidad de mejorar el experimento. ¿De acuerdo? Una discusión sobre los resultados objetivos. Siempre se va a ayudar, ustedes están en primero, pero ya hay mismos artículos, todos llevan el mismo formato, incluso están todos con el formato de la APA, que tienen que llevar una letra determinada, que ya está en 5.12, se pisa en la bibliografía con una determinada literatura. Esto es así siempre que se escriba en una revista específica. Y lo van a dar, lógicamente, me imagino que la idea de investigación, puesto que nosotros vamos a trabajar con el documento para que sepan por qué es así y que esto no está hecho de una manera, no es porque el artículo se pasa de alguna manera, sino que realmente siempre se lleva el mismo formato cuando se escriben en una revista específica. Bueno, el artículo, lo que vamos a ver es cómo se produce una renovación de la respuesta después de haber extinguido una situación de a persona al poder. Si se fijan, tenemos diferentes tipos, tenemos renovación cuando se presenta la adquisición en un contexto, la extinción en otro contexto y cuando hacemos la prueba en el contexto inicial. Se puede producir renovación. También se puede producir renovación de la extinción cuando presentamos la adquisición en un contexto, la extinción en otro contexto diferente y hacemos las pruebas en ese contexto donde se ha producido la extinción. Pero también podemos ver la renovación en esto, que es en la que se basa el artículo que, bueno, no se había hecho mucho con el tema de la versión al sabor, es cómo se produce también la renovación cuando realizo la adquisición en un contexto, la extinción en un contexto diferente y luego paso la prueba en otro contexto distinto, al de adquisición y al de extinción. Y vamos a ver cómo se produce también una renovación de la respuesta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué método se ha utilizado? Bueno, pues han utilizado, como siempre, han utilizado batas de laboratorio. Como instrumento se han utilizado unas cajas que han servido como contexto. Y el procedimiento, bueno, vamos a irlo a otro. ¿Qué nos preguntan en la práctica? Nos preguntan, a ver si tengo aquí, ¿por qué se plantea el presente experimento investigar con la adquisición al sabor? Ustedes que ya lo han leído, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que los experimentadores han querido realizar este experimento para probar la renovación ADG concretamente en un experimento de aversión al sabor? Porque con pocos ensayos no puede ver el resultado. A ver, el compañero dice que porque con pocos ensayos se puede ver el resultado. ¿Quién más? Dice respuesta. La pregunta es, ¿por qué se plantea el presente experimento investigar con aversión al sabor? Según el artículo, me da la impresión también que quiero reforzar un poco el tratamiento del autónomo. Es que en el momento en que se hace la prueba, el tercer momento de la prueba, en un contexto distinto al de la distinción, puede facilitar la recuperación. ¿En caso se ha escuchado al compañero? A ver, no sé si lo han oído, si alguien contesta. No, no sé si lo han escuchado porque el micrófono está en el centro de la cámara. No podemos estar volviendo para toda la clase. Bueno, efectivamente, lo que ha dicho el compañero, se realiza el experimento con aversión al sabor porque la renovación en ABC, es decir, adquisición en un contexto, extinción en otro y la fase de curva en un tercer contexto, pues se ha probado con diferentes experimentos. con humanos, como se ha comprobado con la sustitución condicionada, en condicionamiento clasico, en condicionamiento operante. Pero, en el caso de la lección al sabor, sí que se ha comprobado los otros dos casos, como es la renovación ABA y ABB, pero, ¿entienden A? Bien, pero, en el caso de la renovación en un tercer contexto diferente, pues no hay muchos experimentos. ¿Vale? Bien. Entonces, según Mauton, lo que predice es que se dará una renovación de la respuesta si se presenta en un tercer contexto que es novela. Por tanto, el propósito de este experimento es demostrar la renovación A, B, C en aversión al sabor, eliminando los problemas metodológicos que ha habido en anteriores interpretaciones en el proceso. Bien. Y más nos pregunta en la práctica, es, ¿qué diseño experimental se siguió? Bueno, pues, se utilizaron 13 sujetos, ratas de laboratorio, se utilizaron dos grupos, uno el grupo ABB y el otro el grupo ABC. Y lo que se hicieron fue que, ¿cómo se retangieron estos sujetos a los grupos? Bueno, pues, se contrabalanceó para que se subieran en todos los tres contextos los sujetos. Había tres contextos, uno que era una caja verde, otro que era una caja con cuadros rojos y otro que era una caja con unas diagonales. Entonces, en la caja verde, el contexto lo ponían por la mañana, las ratas previamente se les había deprivado durante unas horas de comer y volver. Y se les puso en estos contextos tres veces al día. Una en el contexto A, otra en el contexto B y otra en el contexto A. Por tanto, los sujetos de los dos grupos pasaron por todos los contextos. Ninguno era noveno, todos habían estado en nada. ¿La tomó? Vamos a ver, voy a escribiros aquí a ver si se ve. Hay, más o menos, en casa, ¿qué es lo que no han entendido? Díganme y les estoy respondiendo. No, no. No. No, no, sí. Ah, sí. Uy, qué miedo. Pensé que se habían vuelto a perder la conexión. Sí, sí. Ya estoy condicionada. Bueno, vale, entonces tendríamos los dos grupos. Tendríamos el grupo A, B, B y A, C, C. Perdón. Sí, discuten. A, B, C. Exacto. Aquí vamos a poner la caja verde por mañana. La de rojo creo que era por la tarde. Y la diagonal era por la noche. Bueno. ¿Qué es lo que hacíamos? Este es el proceso. Tenía los objetos aquí, los objetos y etc. El experimento lo metieron. Uno de los objetos, uno de los grupos, lo metieron porque estaba en el cuerpo. Bien. Entonces. Aquí hicieron a otro sustento y lo que hicieron fue cambiar. El contexto A, en vez de ser la caja verde, era la de la roja y por la tarde. Aquí, en el diagonal, por la noche. Y aquí, el verde, por la mañana. Y aquí, ¿cuál nos falta? El diagonal. Aquí nos faltaría el verde, que era por la mañana. Y aquí, el rojo, por la tarde. Se fijan, en el contexto A, fueron todas las cajas. En el contexto B, también todas las cajas. Y aquí todas las cajas. ¿De acuerdo? Se llama contrabalanceo. Pero a mí el otro grupo. No, 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 no. Esto es el grupo, vamos a poner, el grupo A, B, B. Estos son los sujetos. Dos sujetos en estas condiciones, dos sujetos en estas otras y en dos. Sujetos. ¿De acuerdo? Uno de los grupos tenía tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y el otro tenía ocho. ¿Vale? En el grupo ABC, lo mismo. Los sujetos pasan por estas mismas condiciones. ¿Por qué? Porque así, todos los contextos han pasado por estas cajas. Controlamos de esta manera que haya posibles maniables extrañas. En los dos grupos. Los dos grupos pasan exactamente por lo mismo. Porque si no lo pusiéramos, lo pusiéramos solamente aquí. Claro, luego la fase a lo mejor de prueba. Puede haber una renovación porque no han estado expuestos a este contexto. Pero si ya han estado expuestos, ninguno es novedoso. Con lo cual, lo que vamos a, lo que quieren ver en el experimento, queda controlado. No hay variantes extrañas que puedan cerrar los resultados. ¿Entienden por qué se hace así? Perfecto. Bien. En casa no se preocupe si alguna de las preguntas no... Porque esto se subirá luego a la plataforma también. ¿De acuerdo? Bien. Se contrabalanceó. ¿Qué diseño utilizan? Bueno, pues, si nos vamos a la tabla de la página 213, van a ver ahí una tabla que nos dice cuál fue el diseño. No hace falta que lo escriban porque lo ven ustedes en el papel. ¿Qué es lo que tenemos? Dos grupos. La adquisición. ¿Qué es lo que se utiliza para, en la adquisición? Bueno, en la adquisición lo que vamos a hacer es condicionar la versión al sabor, que como dijo el compañero, se hace en un sobreensayo. En un sobreensayo podemos condicionar la versión al sabor. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos una solución de sacarosa conjuntamente con cloruro de litio, que el cloruro de litio es a ver sí. Bien. En la adquisición, si se fijan, a los dos grupos, la adquisición se presenta sacarosa más cloruro de litio. Se produce la versión al sabor. Bien. ¿Qué hacemos? Luego, la siguiente fase es la fase de extinción. En la fase de extinción, bueno, la adquisición la hacemos en el contexto A. La fase de extinción la hacemos en los dos grupos en el contexto B. Y si yo tengo, he condicionado una versión al sabor con una adquisición de sacarosa y cloruro de litio, ¿cómo creen ustedes que puedo extinguir eso? Quitando el cloruro de litio. Quitando el cloruro de litio. Muy bien. Entonces, en la fase de extinción, lo que hacemos es presentamos a los dos grupos en el contexto B la solución de sacarosa durante unos ensayos sin que venga seguida del cloruro de litio. Con lo cual, extinguimos el condicionamiento previo a la versión al sabor. ¿Qué hacemos en la fase de prueba? Cuando hacíamos, en la fase de prueba, ¿qué era lo que presentaba? Presentamos el estímulo, que era la solución de sacarosa, a los dos grupos. Ahora bien, como tenemos en el mismo de los grupos, presentamos la fase de prueba, presentamos el estímulo, en el mismo contexto donde se produjo la extinción, en el contexto B. Y en el grupo, en el otro grupo, lo que vamos a hacer es presentar esta solución de sacarosa en el contexto C. Este es el diseño. Los grupos contrabalanciados, todos pasan por los contextos y luego adquisición, extinción y fase de prueba, lo que está en la tabla. ¿Vale? Esa sería la pregunta relacionada con qué diseño experimental se siguió. Si en alguna cosa se pierden, me paran, por favor, porque yo a lo mejor voy un poco rápido. ¿Qué otra pregunta nos hacen relacionadas con la práctica? Nos dice, ¿cuáles fueron los principales resultados? A ver, ustedes, que se han leído el artículo, ¿cuáles creen ustedes que fueron los resultados? Venga, no sé, ¿qué falta aquí para atender? En el contexto C se produjo más una renovación. En el contexto C se produjo renovación. En el reno, en el contexto de la red de la red de la red de la red. ¿Cómo saben eso? A ver, muy bien. A ver, ¿cómo sabéis? ¿Cómo saben que se produjo una mayor renovación en ABC? Porque volvieron a ser menos sacados. No, no. Estaban solos. Vámonos, efectivamente. Los resultados, bueno, el apartado de resultados nos tiene toda la parte de los estadísticos que se utilizaron, una nova, una extraña. Nos tienen todos los estadísticos, con una serie de números, eso no nos lo van a preguntar. Lo que quieren saber es cuál fue el resultado. Eso nos sirve para luego presentarlo. Si ustedes van a la página 214, van a ver que tenemos ahí una gráfica. ¿De acuerdo? Vamos a ver, los que están en casa, si tenéis el artículo, no sé si se ve la gráfica, aquí. ¿El artículo sí se pone que está colgado? El artículo está colgado en documentos, en el apartado documentos. Y además está aquí la plataforma. Mira, la plataforma. Ahí está colgado. Tanto en la página de la asignatura que lo han subido desde la subgenram, aparte de eso, yo lo he subido a documentos y además lo he subido aquí a la plataforma. Vale, pues esto a lo mejor, quizás para... Vale, los que más se le va a... Yo creo que después algún compañero se lo explica y avanzamos con la clase. Bien, como les he dicho, aquí en el artículo, en la gráfica, vemos cómo han representado. Tenemos, la tenemos dividida en tres partes. En la primera, tenemos la fase de adquisición. En la cuarta hay un punto lato y un punto negro. Ahí lo que nos dice, lo que nos dice, que se va la imagen, es el número de cantidad de adquisición de la sacarosa que se toma. Entonces, si se fijan, ambos grupos, el punto está más o menos igualado. Se han tomado la misma cantidad de sacarosa. Está entre el 6 y el 8. En la fase de adquisición, aquí lo que está son... Si se fijan tres ensayos, uno, dos y tres, un punto donde se anotan las puntuaciones del primer ensayo de ambos grupos, otro que refleja los resultados en el segundo ensayo de ambos grupos y uno que es el tercer. De los dos grupos, en el tercer ensayo las primas claves. Si se fijan, ambos extinguen. Ven que van. ¿No? Extinguen. En la fase de prueba, vemos que el grupo ABB... Yo no creo que el grupo ABB... Vale. En el primer ensayo... En el primer ensayo... En el primer ensayo... Fíjense que hemos condicionado una versión al sabor. Si hemos condicionado una versión al sabor... En el primer ensayo, cuando llego a la extinción, ¿habrá muchas lamentadas a la sacarosa o pocas? Pocas. Vale. ¿El primer punto está arriba o está abajo? Está abajo. Pocas lamentadas. A medida que avanzo, en la extinción, va habiendo más lamentadas hasta llegar prácticamente... A ingerir prácticamente la misma cantidad que cuando iniciamos, ¿verdad? O sea, que la extinción se va a partir en el primer ensayo... Claro. En la extinción, yo lo que hago es presentarlo sin el producto de vidrio, ¿verdad? Ah, no, no, no. Por tanto, si yo he... ¿Ya lo entendió? Sí, perfecto. Bien. En la fase de prueba, en la cual presentamos a los sujetos en un contexto, el grupo ABD en el mismo contexto de la extinción y el grupo ABD en otro contexto. ¿Qué es lo que vemos? Que el grupo ABD mantiene, no se produce esta renovación, cosa que en el grupo ABD, si se fija, hay una reducción del consumo del agua con la sacarosa, lo cual indica que al verse, al presentarse en un contexto distinto al de la extinción, se renueva ese incondicionamiento previo de la versión al sabor. ¿Lo ven y ven cómo se representa gráficamente? Sí, en casa lo tienen claro también. Perfecto. Respecto a la página, es la página 214 y es, aquí es donde está representado gráficamente. Bien. ¿Cuál es la cuarta pregunta que nos dicen, nos hacen sobre este experimento? La cuarta pregunta es, ¿qué implicaciones clínicas tiene el estudio de la renovación? Lo dice en el propio artículo. Claro, lo dice en el propio artículo. Si lo ha leído, dígame, a ver, ¿qué implicaciones clínicas? En la discusión y lo ponen. Perfecto. Para explicar las recaídas. Sobre todo si se considera el despacho del psicoterapeuta como un tercer contexto. El perro. Un segundo contexto. Un segundo contexto. El contexto de extinción. Y la cuarta cosa más, ¿no? Bien, veo que sí que se lo han leído, que han hecho los de los. Vale. ¿Qué implicaciones clínicas tiene? Bueno, pues, se puede acceder en el caso de fobia, en el caso de ansiedad, en política de transcurruta. Lo que vemos a veces es que, con el tema de las drogas también, las adicciones, lo que vemos es que, si se ha adquirido una fobia, por ejemplo, se ha adquirido en un contexto que hay que ser caminado. Bueno, miren al despacho del trapeuta. Allí podemos realizar un procedimiento de extinción. Y en consulta pueden no presentar este miedo. ¿No? Pero, aunque no vuelva al contexto inicial, puede darse en otro contexto que vuelva a reanudar este destino. ¿No? El caso de las drogas. Yo que he trabajado en programas de desintestación y programas terapéuticos con los colectivos, les puedo asegurar que adquieren la adicción. Claro, en el programa terapéutico conseguimos que se mantengan asignantes. Pero, ¿qué pasa? Bueno, hemos dicho, cuando vuelven al contexto inicial, hay una renovación, lógicamente, ¿no? Porque vuelven a ver, a encontrarse con una serie de estímulos que evocan que se vuelva a reanudar la decisión, la respuesta. Pero, vuelven, no volver al contexto inicial, ir a otro contexto y vuelve a ver, otra vez, este consumo, la caída. Por eso, es importante conocer, cuando iniciamos un primer día de clase, yo les he explicado, cuando le presenté, le dije que, bueno, todos estos principios del condicionamiento, tanto operante como, en este caso, el clásico. Luego, lo vamos a ver en la práctica clínica y en el día o día, en un poco de las actuaciones que nos hacemos. Y en clínica, bueno, estos experimentos, por ejemplo, para trabajar, ¿qué tiene que ver la versión al sabor con una adicción a drogas o con una fobia? Pues ahora ya se les sabe el punto. ¿No puedo? Bueno, pues este es el experimento que hemos visto. Y estas son las preguntas que hacen sobre esta práctica. El examen, imagino que, bueno, estará relacionado a esto, podemos preguntar, el modelo, los efectos, cuál era el modelo que se aplicó, qué es el modelo de autos. ¿Lo han entendido? ¿Han visto claro el porqué de todo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, pues cuando alguien recae en un problema de adicciones en drogas, pues bueno, pues si vuelve a entrar en un programa terapéutico, por ejemplo. O que no sabe el día del contexto, ¿eh? También lo que dice el compañero, puede que no se haga el contexto. Pero, hombre, de lo que se trata es de que, sí, el hecho, las recaídas forman parte del proceso terapéutico. O sea, casi todos, bueno, hay que poner a ver el proceso terapéutico que no sale a la primera, pero muchas veces han hecho recaídas. ¿Quién de aquí, de ustedes, fuma o ha sido fumador? ¿O lo ha intentado dejar? Sí, habrá personas que lo han conseguido a la primera y habrá personas que han recaído. Como digo que las recaídas forman parte de los procesos terapéuticos. Y en este caso, bueno, pues igual. Bueno, pues, bueno, vuelve a adquirir, ¿se adquiere con un poquito menos de otro? Sí, depende de las situaciones que se le hay que ver para cada persona. Sí, solo tiene posiciones. Sí, por ahí otra pregunta al punto de todo. ¿Por qué, por ejemplo, se le hace una decisión a la decisión a la decisión de la decisión de la decisión? Sí. Y en el momento de la voz, donde se le hace una decisión, de que es el placer de la decisión. Vale. Sí. Es normal, hay una adhesión que no se diga durante años, pero antes de una fase, no sé si se la ha separado. ¿Y si a lo mejor la adhesión es el periodo de abstinencia? Deja ver el tiempo. Claro, es que aquí el experimento lo han hecho para comprobar que cualquier conducta, claro, en adquisición es muy fácil verlos, en otro tipo de experimentos, pero en la versión estaba muy poco probado. Se había probado cuando uno volvía al contexto inicial o cuando se estudia en el mismo contexto, pero no se había probado en un constante de ese contexto. de la primera relación que se estudia en el mismo contexto, tomando un méxico acento. No hay una vuelta, o sea, no hay una vuelta, de nuevo, no hay una vuelta al siglo, porque de aceral, estamos desunitados, estamos desunitados, estamos desunitados, vamos desunitados, no hay otro lado, estamos desunitados, vamos a buscar este papel, no evitar. Bueno, puede evitar el, lo que digo, en el periodo de abstinencia es una situación aproximada. Entonces, vuelve al contexto, con lo cual evita esta situación y vuelve a recaer en el caso de la joven igual. Lo que te quiere dar a entender es qué implicaciones tiene a nivel clínico, tanto si la conducta que tú adquieres inicialmente puede ser agresiva, puede ser placentera, puede ser una conducta que quieres modificar a lo mejor en un niño. Lo que quiere demostrar es que muchas veces puede producirse la renovación cuando yo a nivel de terapia intento eliminar una conducta, la consigo eliminar, pero cuando vuelvo a otro contexto puede volver a reaparecer. Ya sea una conducta, en este caso, a versión al sabor, o una conducta apetitiva. De hecho, en el artículo se dicen que efectivamente se han hecho experimentos con conductas, por ejemplo, con conductas apetitivas, sin condicionamiento clásico, sin operante, pero en la versión se había probado poco. Fijaros que estamos hablando de investigación, aunque luego podamos aplicarlo también a la parte superior. ¿Te he contestado? Vale, perfecto. ¿En casa alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta en casa? No, bueno, qué bien, lo habéis entendido todo. Perfecto. Bien, vamos a hacer un breve repaso muy rápido de lo que han sido estos tres temas que hemos estado viendo relacionados. Voy a bajar aquí las ventanas para poder ver bien las diapositivas. Si me permite, vamos a ver, efectivamente. Bueno. Es un breve esquema. Ya tienen ustedes las diapositivas que he ido colgando el tema por temas. Y aquí, bueno, es un esquema para que, un poco de repaso, para conjuntamente ir haciendo repasasas, no es una frase, no, ir repasando con los estudios. Habíamos visto que la psicología, que el aprendizaje es una psicología como que se clava dentro de la psicología corporal. Que lo que trata es de estudiar la conducta y lo que trata es de prevenir, controlar, cambiar, modificar la conducta. Y esto se hace a través de las teorías explicativas y todo se va a realizar a través del método científico. ¿Se acuerdan del método científico? Observamos, leamos una hipótesis, comprobamos esta hipótesis, controlamos las variables, variables dependientes, variables independientes. Si en los resultados se verifica la hipótesis, elaboramos la teoría o la ley. Si no, volvemos de nuevo a modificar las hipótesis. Habíamos dicho que era el aprendizaje. Aprendizaje era un cambio, un cambio de los organismos de la conducta, pero ¿cuál era la palabra clave? Perjudadero, perjudadero. ¿Por qué? Había otra clase de conducta que no son aprendizaje. ¿Y cuál era lo que las diferenciaba? El hecho de que no fueran cambios duraderos, unos transitorios, momentáneos, periodo de tramitación. Y luego una cosa era la ejecución. La ejecución es el acto. El acto en un momento concreto. Yo ejecuto eso que he aprendido. El aprendido en la publicación son los cambios, los organismos de la conducta con carácter duradero. ¿Se pueden ejecutar o no? Hemos visto que la psicología del aprendizaje viene de parte, los antecedentes, de todas las teorías filosóficas que eran de Aristóteles, que nos legó las leyes de la asociación. También, ¿qué os decía Descartes? Aquí la compañera que incluía a Descartes. ¿Sabe que Descartes no se acuerda? No pasa nada, estamos aquí para repasar. Descartes, lo que nos cambiaba era el dualismo, el dualismo martesiano, el dualismo mente-cuerpo. De aquí salieron dos corrientes, el mentalismo y la reflexología. El mentalismo era el que se encargaba de todo lo que es la parte mental, la conducta voluntaria y la reflexología, lo que son los reflejos y la conducta involuntaria. También tenemos como antecedentes el empirismo. ¿Qué nos decía el empirismo? Que el aprendizaje se encargía por la experiencia. Todo lo que era observable, la experiencia, consideraba la mente como una tabula rasa, que nacíamos con la mente en blanco, con una cita en blanco y que iba produciendo el aprendizaje a base de la experiencia. La reflexología rusa. Yo les he puesto aquí a Pablo, justamente porque es el más representativo que la Gordice, que también va a tener. ¿Qué nos decía la reflexología rusa? Fíjense que Descartes hacía esta diferenciación y consideraba los reflejos como innatos. ¿Qué nos dice la reflexología rusa? Y concretamente Pablo, que hay reflejos que pueden ser aprendidos. O sea, la diferencia entre Descartes y la reflexología rusa es que para Descartes los reflejos eran innatos. En cambio, para la reflexología rusa se puede una mujer, puede incondicionarse, puede una mujer rusa. Esa es la diferencia. Y luego también como antecedentes teníamos lo que es toda la teoría de Darwin. Que nos decía Darwin que al igual que se produce la evolución de las especies, también la mente es un proceso de la evolución. Los mecanismos psicológicos son un proceso de la evolución. Hasta aquí como antecedentes filosóficos, teóricos. A partir del siglo XIX es cuando aparece la psicología como ciencia. ¿Sí? Sí. Bien. Y aparecen estas corrientes. El conexionismo, el conductismo y el neoconductismo. Conexionismo. Teníamos Astros Life y su ley del efecto. ¿Qué nos decía la ley del efecto? Vamos a decirlo de una forma un poquito más. Vale. A ver. ¿Alguien más? Todas aquellas acciones, aquellas conductas que vengan seguidas de una consecuencia adquisitiva, tendrán a repetirse. Y aquellas que vengan seguidas de una consecuencia adquisitiva, tendrán de acuerdo. Por tanto, es una ley hedonista. Conductismo. ¿Cómo? ¿Quiénes eran? Watson, el fundador del conductismo. ¿Qué nos decía Watson? Nos fijábamos los hechos observables. Quitaba todas las acciones de la mente. Para él, era solamente la conducta, lo que se veía, lo que era observable, medible. O sea, era una postura muy radical porque os fijaba en la otra parte. Ya más adelante, con el bioconductismo, y con estos autores, Tolman, Hall, Skinner, que los vamos a ir viendo ahora en esta segunda parte del temario, que está ahí lo que antes, van a introducir otra serie de variabiles. Por ejemplo, Tolman, que introduce el concepto de expectativas y demandas, tal, mecanismos motivacionales, impulso, hábito, que lo vamos a ir viendo, y Skinner, operación libre. Esto lo vamos a ir profundizando más ahora en este segundo pasado. Ah, y finalmente también hemos visto que la psicología del aprendizaje, la relación que tiene con otras disciplinas, sobre todo con la terapia de conducta, y también con las neurociencias, que trata de ver también cuáles son estas redes neuronales relacionadas con la conducta. Todo esto lo hemos visto en el tema 1. Ya en el tema 2 hemos entrado en el paradigma del condicionamiento clásico, que era el estímulo incondicionado, que era el que era el estímulo incondicionado, aquel que era capaz de producir una respuesta por sí mismo, respuesta incondicionada, la respuesta que se era el estímulo incondicionado. El estímulo condicionado, aquel estímulo que en principio es lento, pero que al asociarse durante varios ensayos con el estímulo incondicionado, adquiere la capacidad de evocar la respuesta incondicionada. Hemos visto que había tipos de asociaciones, estímulo-respuesta y estímulo-estímulo. Finalmente hemos comprobado que estímulo-estímulo son las que realmente se producen, porque al evaluar el estímulo incondicionado, vemos que se reduce también la respuesta del estímulo condicionado. Hemos visto los tipos de condicionamiento clásicos que teníamos. El condicionamiento excitatorio y el condicionamiento inhibitorio. El condicionamiento excitatorio, aquel que... aquel que qué, a ver. Venga, esto repaso de ustedes. La presencia del estímulo. Vale, aquel cual nos va a predecir la presencia del estímulo incondicionado y va a abocar la respuesta. En el caso del condicionamiento inhibitorio, lo que hacemos es que el estímulo condicionado va a predecir la ausencia del estímulo incondicionado. Como ven aquí, está todo tremendamente semático para que ustedes tengan la idea global que ustedes van ampliando. En el condicionamiento excitatorio hemos visto procedimientos de más que eran de mora corta, de mora larga, de huella, de centáneos. Hemos visto que también cómo medíamos la respuesta. Podíamos medirla por el número de respuestas, magnitud, por porcentaje, la probabilidad y la latencia en función del tiempo que tratan en responder. En el condicionamiento inhibitorio igual. Hemos visto los procedimientos yo se los he puesto aquí el estándar, los tres tipos que hay de condicionamiento inhibitorio. Se los he puesto aquí abajo para que los tengan también ustedes a mano. Y también hemos medido la respuesta. ¿Cómo la medíamos? Medíamos dos tipos. Cuando eran respuestas opuestas, como la temperatura, por ejemplo, que puede medir en dos direcciones, pero que no era muy operativo porque muchas de las veces no utilizamos respuestas que sí se vayan en los dos sentidos. ¿Qué utilizábamos? ¿Qué utilizábamos? A ver. Con medidas indirectas, la prueba de sumación. ¿Qué hacíamos en la prueba de sumación? Añadíamos un segundo estímulo al inicial y luego hacíamos la prueba y veíamos cómo se prevencia la conducta. Por tanto, estos son los tipos que hay de condicionamiento, los procedimientos, la medida de cada uno de los dos. Sí, eso vamos ahora. Ya en el tema tres, bueno, la extinción que hemos visto que no es igual a desaprendizaje. O sea, lo que aprendemos es una nueva asociación. Esto, bueno, aquí hemos visto con el artículo cómo se solicita una renovación, los fenómenos que hay de similización, recuperación espontánea, renovación y restablecimiento. Características de los estímulos. Hemos visto que la aprendizaje también está relacionada con las características de los estímulos, ¿verdad? Está relacionado con la intensidad. Cuanto más intenso, mayor será la respuesta. Saliencia. Cuanto más saliente, más significativo sea el estímulo, más me voy a fijar, mayor será la respuesta. Hemos visto que la novedad también influye. Si hay estímulos novedosos, me voy a fijar mucho más. ¿Cómo podemos comprobar esto? Con la preexposición. El estímulo, tanto condicionado como incondicionado. ¿Eh? ¿Qué me va a producir y dividir la tensión? ¿Qué significa? Que si yo me he preexpuesto a estos estímulos previamente y luego se va a producir un retraso en la transición. Por tanto, el que sea novedoso o yo esté adecuado también va a influir en la respuesta. Y la naturaleza. La naturaleza que habíamos hablado de la relevancia o pertinencia entre los estímulos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando les vician a la hora de a lo mejor condicionar el miedo que era más fácil condicionarlo si yo utilizaba una serpiente que si utilizaba una foto de una flor? Que no. Podemos condicionar igualmente, pero necesitaremos muchísimos más espales. Por tanto, esa es la característica que va a escribir en el lenguaje. Perdón, la peluca. Y la fuerza biológica. Pablo decía que para que hubiera un buen condicionamiento el estímulo condicionado tenía que ser de menor fuerza biológica. ¿Verdad? Bueno, pues podemos comprobar con esta serie de fenómenos que podemos se pueden condicionar estímulos que no tienen por qué ser el estímulo condicionado de menor fuerza biológica. Ya habíamos visto el condicionamiento de segundo orden, el precondicionamiento y el contracondicionamiento. Yo se los he puesto aquí para que ustedes lo sean. Y habíamos visto los conceptos de condicionar y contingencia que también afectaba al condicionamiento, al aprendizaje y al condicionamiento clásico. Habíamos dicho que que habíamos dicho venga, te estoy llamando. ¿Para qué estoy repasando yo? lo que sucede. Bien, habíamos dicho que cuanto más cortos sean el condicionado entre los estímulos, mayor será el aplicaje, mayor será el condicionamiento. Efectivamente, muy bien, cuanto más largo sean los espacios entre los ensayos, mayor condicionamiento porque podemos asegurar que el estímulo condicionado prevista el estímulo incondicionado porque va seguido no en los espacios. Pero además de esto, era muy relevante el término contingencia, es decir, la capacidad que tiene el estímulo condicionado de ¿de qué? De predecir su ausencia. Estamos hablando condicionamiento excitatorio, una contingencia negativa cuando hablamos de condicionamiento inhibitorio o contingencia nula cuando no se ha producido condicionamiento. Al lado les he puesto también la probabilidad de cada una de las contingencias. La contingencia positiva de que se presente el estímulo condicionado o el perdón, el estímulo incondicionado cuando está intercondicionado es mayor que la probabilidad de que se presente cuando no está. ¿Contingencia negativa? Bueno, lo vamos. Habíamos visto que 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 también a pesar que hubiera una buena continuidad que presentaran contiguos los estímulos y además hubiera una buena contingencia que producía una serie de fenómenos que hacían que no se emitiera la respuesta como se esperaba. Teníamos el fenómeno del ensombrecimiento y el fenómeno del bloqueo. Aquí se los he puesto. El ensombrecimiento podemos revertirlo cambiando las fases pero en el bloqueo no. En el bloqueo lo que podemos hacer es un bloqueo hacia atrás. Fíjense que esto es un poco resumen. Ahora ustedes en casa tienen que hacer un repaso de todo esto y ir ampliándolo y fijándolo. Les supiero que lo hagan antes de empezar con la siguiente fase. Por eso les he hecho los esquemas para que denles un resumen. Entonces ya finalizamos y para finalizar lo último que hemos visto son las teorías que explican el condicionamiento clásico. Teníamos la de Restaway-Bagner basada en la solucidad y que tenemos aquí la fórmula que explicaba. Explica la adquisición, explica la extinción, explica bloqueo, explica la indivisión condicionada. ¿Qué lo explica? Lo que tenemos aquí. Lo explica la extinción y la indivisión condicionada, no explica la extinción de la incitación y no es capaz de explicar la indivisión atendencia a la pres adicional. ¿De acuerdo? Teníamos la hipótesis del comparador. La hipótesis del comparador que nos decía que no solamente se producen las asociaciones entre el condicionado y el indivisionado, sino que también son relevantes que se producen otro tipo de asociaciones con el contexto. ¿Qué esto va a funcionar como comunicador? Los modelos atencionales de Macintosh se van a fijar en si el estímulo condicionado es buen predictor, me voy a fijar más en él. Nos dice Macintosh. En cambio, Fisk nos dice que si el estímulo condicionado es un buen predictor, vamos a prestarle va a haber menos atención en el ensayo siguiente porque ya está más predictivo. Por tanto, es una teoría prospectiva y finalmente el modelo SOF. El modelo SOF nos explica todo lo relacionado con las redes neuronales, nodos neuronales y demás. Esto son todos los temas relacionados con el funcionamiento clásico. Ahora, ya ustedes amplían esto es simplemente un esquema para que ustedes ahora lo desarrollen pero tengan la imagen global y total de los temas entre las partes. ¿De acuerdo? Bien. En casa también, que no veo el chat, así. Perfecto. Pues, repasen por favor hacia los conceptos y a partir de la próxima semana empezamos con un condicionamiento operativo. ¿De acuerdo? Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.